Yo quiero ser un chavo, muy popular Yo quiero ser distinto, a los demás Yo quiero ser estrella, de rock and roll Me gusta ir al trabajo, también estudiar Pero mis canciones, yo quiero cantar Yo quiero ser estrella, de rock and roll Yo quiero ser estrella, de rock and roll Ir a las tocadas, a fotografiar Yo quiero mi guitarra, hacer florar Yo quiero ser estrella, de rock and roll Yo quiero ser estrella, de rock and roll Yo quiero ser un chavo, muy popular Quiero ser el orgullo, de mi cuadra Yo quiero ser estrella, de rock and roll Me gusta ir al trabajo, también estudiar Pero mis canciones, yo quiero cantar Yo quiero ser estrella, de rock and roll Yo quiero ser estrella, de rock and roll Ir a las tocadas, a cotorrear Yo quiero ser estrella, de rock and roll 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 Gracias por ver el video